Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Estamos en un lunes más después de una intensa actividad que hubo de deportes con los equipos de la Ciudad de León y también con algunos equipos de la Ciudad de Guanajuato o Celaya, bueno, que queda afuera en el tema de la liguilla del Ascenso MX. Pero bueno, también muy buenas noticias este fin de semana para todos los aficionados de la fiera, que bueno, finalmente después ya de varios tropiezos pudo obtener una victoria importante en el puerto de Veracruz y por ahí le da un poquito de vida a Lobos Buap, muy poquitita vida, pero lo más importante es que León todavía tiene oportunidades de calificar a la liguilla, a pesar de no haber hecho un torneo muy bueno, se encuentra cerca de los primeros ocho lugares de la competencia. Y para platicar precisamente acerca de este tema tenemos en la línea telefónica a mi amiguísimo José Ortega, alias el Pepe Lotudo, que seguramente se chutó todo el partido que tuvo allá la fiera en la ciudad de Veracruz. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José Octavio, amigo de Zona de Juego, muy contento de estar con ustedes, contento también con lo que fue el resultado, no tanto con el accionar del equipo, fue concreto, fue preciso, tuvo cuatro de peligro, logró concretar dos, y afortunadamente Veracruz no anduvo fino a la definición y por eso es que León logra conseguir esta victoria como visitante dos por uno, toma un sabor importante porque el estadio del Luis Tirata Fuente estaba a reventar y la verdad fue un partido tanto emotivo, sobre todo por este tema de que se peleaba el descenso, así lo sentía la gente, no lo supo capitalizar el Veracruz. Sí, el León que se termina llevando los tres puntos suma de esta manera ya 18 en la tabla, todavía con seis en disputa en los partidos pendientes que hay frente a Tijuana y frente a las Chivas en la última jornada, tratando de evitar esa herencia de un torneo de menos de 20 puntos. Oye, importante la reacción que pueda tener León después de esto porque finalmente aún todavía tiene buenas posibilidades, digo, todos los equipos prácticamente son tres nada más los que están eliminados y bueno, de hecho hubo una situación ahí medio curiosa que León no completaba ni el tema de la banca con todas estas faltas que tiene de jugadores, tanto por lesiones, por suspensiones, ¿tú crees en lo personal, Pepe, que le alcance a León para calificar este torneo? Ya más allá del hecho de que salvan, de no tener un campeonato con menos de 20 puntos como fue con Pizzi o en su momento también con el multiquerido y señalado Gustavo Matosas, también tuvo un torneo de menos de 20, ¿crees que le alcance para poder calificar? No, no creo que le vaya a alcanzar, sobre todo porque hay varios equipos que dependen de sí mismos para clasificarse, León en este momento está en el lugar número 2 de la tabla, sí logró escalar posiciones, sin embargo no depende de sí mismo y se ve complicado también el hecho de que consiga esas dos victorias primero como local en casa ante Tijuana, un equipo que me parece en la liga viene haciendo bien las cosas, viene repuntando, se ve más sólido y Tijuana no te va a perdonar tantas situaciones que tuvo Veracruz, esto porque la defensa de León es demasiado permisiva, hemos visto un montón de rotaciones, ahora apareció Cristian Torres que por momentos hizo muy bien el partido, por momentos no, Miguel Herrera que sigue sin dar esa seguridad que necesita la saga defensiva, incluso la anotación del polaco Meléndez, te hace recordar el gol de Jurgen Klinsmann cuando está echado Rodrigo Lara en el Mundial 98, de hecho algo similar fue un golazo, hay que destacar este golazo del polaco, sin embargo la defensa de León da muchas complacencias y se ha reflejado en todo lo que viene siendo el torneo con las 32 anotaciones en contra en tan solo 15 jornadas. No abras esas viejas heridas Pepe, para qué te acuerdas ahorita del Mundial del 98, ahora que ya se viene también la Copa del Mundo y Alemania va a ser el rival ahí con el tema de Juan Carlos, Osorio que dijo que iba a utilizar un cuadro alterno para ese partido, pero bueno ya estaremos analizando los temas del Mundial por lo pronto. Ahora mientras vemos en pantalla a Mauro Bocelli que se acerca peligrosamente al récord del Dumbo López, Pepe, digo más allá de los resultados que puede estar teniendo el León, anota una muy clara ayer, digo una muy complicada más bien porque fue entre cuatro defensas del Veracruz que remata de cabeza, pero dejó de ir otra más clara todavía, no sé si te acuerdas. Sí, se le escapó una, luego, luego, en el inicio del partido, apenas en el minuto uno o dos del encuentro, se le termina escapando una, son de las situaciones que hablaba del partido y pareciera que a Bocelli le gusta definir las más complicadas y que bueno, esta racha desde que regresó de su lesión sigue anotando el matador de Barracas, en su momento Bocelli hablaba de que él continuaba en el León siempre que León estuviera peleando cosas importantes, de pronto le sacan a los equipos, sacan a los equipos mexicanos de la Copa Libertadores, ya no se empatan estos dos torneos, tiene rato también el León que no consigue llegar siquiera a una final y por ende no puede participar en una CONCACAF Liga de Campeones, sin embargo, queda marcado que en León Bocelli va por superar este récord del Dumbo López, él está muy a gusto en la ciudad, está contento con el equipo, tal vez no la situación que está atravesando el conjunto Esmeralda, pero es claro que Bocelli quiere cumplir su contrato y conseguir ser el goleador histórico de la afición Esmeralda. Pues ahora precisamente que estamos hablando de los goles, ¿qué te parece si los vemos en pantalla mientras seguimos platicando? Pepe, también ahí destacaron un poco la intervención del Rifle Andrade, mientras vemos aquí el primer gol de Mauro Bocelli aquí de cabeza, como decimos, entre seis, cinco defensas del Veracruz, realmente no te pueden rematar así prácticamente toda la defensa y si me apuras, dos de la media cancha estaban ahí marcando a Mauro y bueno, no pueden contenerlo, mientras vemos también el del Polaco Meneses que por ahí te echa el balón a Miguel Herrera y Kiwa y me parece que un poco también William tiene que ver, porque se queda como que a medio camino entre decidir si sale o no sale por el balón y bueno, finalmente lo toman a medio camino y después el Rifle Andrade que entró a la cancha y por ahí aprovechó un balón que le había caído de un rebote para marcar el segundo gol, ya prácticamente los 82 minutos de partido, ya muy difícil que se pudiera levantar el Veracruz de esta situación aún y con todo el apoyo que tuvo en el estadio. ¿Qué te parece la actuación del Rifle, sobre todo después de todo lo que se ha señalado respecto a él, toda la cuestión de si se pelea con la gente o no se pelea? ¿Qué te parece el Rifle Andrade y su cierre de torneo, Pepe? A mí desde que llegó el Rifle es un jugador que me ha agradado mucho su estilo, tiene gambeta, tiene definición, me parece que en lo que ha sido esta clausura 2018 ha venido de más a menos, cada vez no se le han visto tantos minutos, desconozco también cómo verá tan mal al Rifle Andrade, en este caso Gustavo Díaz, para relegarlo a la banca y siempre tener que llegar como un relevo. Yo en lo particular lo utilizaría por el talento que tiene. De inicio en esta ocasión optó Gustavo Díaz por un jugador de mucho más sacrificio que es Maximiliano Cerato, que por ganas nunca deja un solo partido, pero en cuanto a talento, yo creo que el Rifle es quien viene o quien lo tiene y quien pueda ayudar en algún momento más a este conjunto panza verde. A mí en lo particular me agradaron esos pocos minutos que alcanzamos a ver del Rifle Andrade, sorpresivo también porque toda la segunda parte León prácticamente tirado atrás, aguantando los embates de Veracruz, sacó de la manga, de la chistera, sacó este golazo, este triunfo Andrés el Rifle Andrade. Muy bien Pepe, pues ya prácticamente para finalizar este bloque, mientras vemos al desaparecidísimo Landon Donovan, que no ha tenido prácticamente minutos este torneo. En caso de que León, digo, vamos a especular un poco, de que León se llevara las dos victorias en este cierre de torneo, independientemente si califica o no califica para ti, ¿el Chavo Díaz estaría salvando de alguna manera su torneo si consigue estos puntos y acercarse a los primeros puestos? ¿Sería un, digamos, seguro de vida para él, para mantenerse para la próxima campaña? Yo creo que el Chavo Díaz en cada declaración ya está curado en salud, va a terminar continuando al frente del Club León, sobre todo porque tiene el pretexto necesario, bueno yo no lo llamaría tanto pretexto en este momento. No, ya lo dijiste Pepe, ahora lo sostiene. Lo sostengo porque no le trajeron a ningún elemento de los que él pidió. Sabía de las bajas de Leo López, que él ya no contaba luego de la indisciplina con él, sabía también que ya no contaría con Diego Novaretti, y tanto Barnes como Chequini como Landon Donovan, fueron tres elementos que arribaron y que realmente él no los pidió. Se puede tomar también de alguna manera como refuerzo, porque Burdizo no estuvo en toda la apertura de 2017, considerarlo también como un refuerzo, y que Burdizo, que volvió a lesionarse, tampoco tuvo, ha tenido un buen torneo. Entonces, bajo esas condicionantes, la lesión de hombres importante, remarcando la de Nacho González, y también la de Alexander Mejía, creo que en este momento el menos culpable es el entrenador, quien ha tratado de hacer lo mejor posible con los recursos que le quedan. Yo creo que el Chavo Díaz va a continuar durante la apertura 2018, siempre y cuando encuentre la manera de que la directiva le responda con el tema de los refuerzos, que realmente escuchen lo que necesita el equipo. Y en este momento es difícil el tema de los refuerzos para esta pausa, que va a haber, bueno, no complicado, sino que más bien se van a venir muchísimos cambios ya de cara a lo que será la Copa del Mundo. Entonces vamos a ver seguramente jugadores que se van a encarecer, y por ahí alguno que otro que pudiera salir de León. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a esperar, a ver cómo cierra el equipo Esmeralda, ver si por ahí pudiera meterse a la liguilla, y si no, bueno, será una consecuencia de todo lo que dejó hacer, de ser una de las delanteras más goleadas, de las defensas, perdón, más goleadas del campeonato. Y bueno, será importante que puedan reforzar todas las zonas del campo, porque me parece que todo necesita algún refuerzo. A lo mejor ahí la ofensiva es lo más completo que tienen, pero cuando se lastima Mauro Bocelli, ya vimos que, bueno, Claudio González respondió, pero había tardado León en tener un delantero con esas características. Pepe, pues nada más queda agradecerte mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros para platicar de León, y pues ver qué es lo que podemos esperar de Cholos finalmente para concluir. ¿Cómo crees que vaya a ser ese partido? Para mí siempre es un gusto estar con ustedes, Tavo. Nada más lo que quería dar de dato adicional, el Chavo Díaz decía que él todavía no está pensando en otros jugadores para el próximo torneo. Yo estoy seguro que ya debe de tener su lista renovada con respecto a lo que fue el torneo anterior. A mí lo que me preocupa es que no tengan todavía definido el tema, espero que ya los tengan, referente a qué jugadores del medio nacional puedan llegar a reforzar al equipo, porque recordemos, solamente puedes fichar jugadores del medio nacional en el día del draft, y se acabó. Así delimitado está el fútbol mexicano. Cuando en otros fútbol, en otras ligas, se pueden llevar negociaciones de meses, se pueden incluso ir anunciando refuerzos desde antes de que termine un torneo, en el fútbol mexicano todo se limita al puro draft. Pues vamos a ver qué tal le va León ahí en ese draft que esperemos estar allá cubriendo en Cancún. Aquí se da la oportunidad el señor productor y todos mis compañeros haciendo cooperacha para mandarme a Cancún. Nos vamos, pepelotudo. Muchísimas gracias, amigo, por haber estado con nosotros. Ya nos vamos para hablar del rey de los deportes, pero no sin antes agradecértelo. Muchas gracias, Tavo. Y para mí, como se sabe, es siempre un gusto acompañarlos en zona de juego. Muchísimas gracias. Pues nosotros vamos a una pausa y regresando, vamos a platicar de lo que sucedió con los Bravos de León este fin de semana en la serie donde enfrentaron a los rieleros de Aguascalientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!